Especies en peligro 10 minutos para las galletas ¡Galletas! ¡No! ¡No tomas la masa cruz! ¡Tendrás que usarlos! ¡No usamos de galleta! Los ojos de perrito no funcionarán Las galletas deben hornearse por 10 minutos ¿10 minutos? Sí, y ahora de un lugar me han llamado Y yo voy a cumplir ¿Qué? ¿El peor de hoy qué voy a hacer yo? Eso no lo sé Quizás leerás un libro o algo, ¿sí? ¿Qué cosa?